Con un granito de arena, con un ratito de tiempo, con una mano en el hombro, con tus alas en el viento. Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Estamos dando comienzo a un compromiso que habíamos adquirido hace un tiempo atrás con mi amiga Quintelita, quien ya es mamá, oficialmente el Jesús está a punto de salir del hospital, por lo tanto nosotros estamos realizando este operativo social en su casa para dejarle la casa ordenada, bonita, para que cuando llegue Jesús, llegue a un hogar digno para él, digno de un niño que se merece todo el cuidado, que se merece todo el cuidado. Lo que nosotros tenemos que hacer, mira, con un foco para acá tenemos que renovar todo esto, eliminar todo lo que nos sirve, ¿ya? Si usted fija, por acá está todo desordenado, está todo en condiciones no óptimas para recibir especialmente a un niño, ¿ya? Entonces, si tú lo tomas por allá, hay muchas cosas que no sirven, entonces, lo que es, 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 lo que es lo que es, lo que es, lo que es lo que es, lo que es lo que es. para ella aquí nunca se utilizaba se lava la mano porque igualmente que la ducha y lo otro el otro desafío de nosotros es la cocina la cocina si tú tomas por acá, hay muchas cosas que ya no corresponden acá adentrado ahí ya es que todo bonito y acá está la cocina ya está la cocina donde por año no se le da el paseo entonces lo vamos a limpiar, la vamos a limpiar se va a eliminar ya porque hay foco de contaminación, algo que no corresponde que está todo sucio y no se lo va a limpiar, lo vamos a eliminar todo esto ya y acá, ¿qué va a hacer? después no la va a poder cerrar, toma aquí arriba todo esto va a ser para ver un alto, se va a pegar con la pintura y eso es, ese es nuestro desafío por el momento así que le vamos a empezar a trabajar y después le vamos a mostrar cómo quedó la casa, ya y eso es solidaridad 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 Tengo hoy la oportunidad de poder ayudar a quien necesita una mano amiga de verdad y con una sonrisa empieza la solidaridad amar hasta que duela es amar en libertad manos que dan, manos que reciben sirviendo a los demás en un país que busca justicia, paz y bienestar niños, jóvenes y ancianos que vivan con la dignidad de ser hijos de un mismo padre, unidos somos más que nadie pueda dormir tranquilo, mientras haya un niño sin escuela, una familia sin vivienda un obrero sin trabajo, un enfermo sin atención que nadie pueda dormir tranquilo, mientras haya un niño sin escuela, una familia sin vivienda un obrero sin trabajo, un enfermo sin atención solidaridad 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 El color de la amistad El color de la amistad El color de la amistad así que te parece si no le mostramos un poquito lo primero que mira aquí quedó la cocina impecable de renovamos refrigerador la renovamos también el lavaplato por supuesto gracias también al aporte y el apoyo de la municipalidad de rinconada que con la señora milanda que estuvo ahí en todo momento apoyándonos nos atendió con almuerzo así que se aportaba maravillosamente ella también y ha sido parte de esta de esta cruzada solidaria que hemos realizado el día de hoy hay partes por ejemplo como esta banquita la silla que no la quisimos alterar porque es parte de su de nuestra comodidad a la persona es como ustedes siempre se han desarrollado acá en su espacio para lo demás el piso se pintó la cocina completamente mira que quedó linda él se le puso una repisa y para hacer sus cositas un refrigerador exclusivo para jesús renovamos los muebles le pusimos el toque artístico y eso esto es lo que es la cocina que vamos a ver también lo que se renovó que fue el baño cierto el cerámico porque en un día no alcanzamos todo pero vamos a invitarla a la la camarita a partir de lo que estaba ahí está ahí está ahí se le puso mucha teléfono para que también sea mucho más fácil se pintó todo el tema la lucha y que te parece 30 mira mira lo que está acá en la mano para que se enfoca las zapatillas y ahí porque se hizo una prueba ahí pero mira él ahora está a la altura de ella con una cajita y para que puedan alcanzar perfectamente podemos podemos echar más hasta ahí pero esto es la parte del operativo social que yo si 21 está realizando en la comuna de récorda y lo último de la lista cuéntale a la gente la ordenada la ordenada del comuna de récorda y el de la muestra y afuera también están le instalamos un mueble ahí está listo quedó quedó impecable se ve mucho más amplio con una linda cortina así que nada que una casa digna para poder recibir a un bebé para poder recibir a jesús que va a ser el jefe si el jefe de la casa no el orgullo tuyos celita tus palabras finales quería dar las gracias a todos de verdad que estoy muy contenta y tranquila porque ahora sé que no tendrían ningún motivo para quitarme el jefe así que eso es lo que me tenía más culpa y se lo agradezco muchas gracias a todos y por la paciencia que le tuvieron a mi mamá igual peleamos arte claro pelearon amor odio todo el día todo el día ahí tuvimos que enojar claro pero se supone muchas gracias por el apoyo por el apoyo por la gestión de haber conseguido los artefactos que necesitaban por hacer este operativo muchas gracias en realidad como el jefe se me decía por ejemplo lo de la muni en la muni a veces conversando se puede lograr cosas pero si no todo se conversa por ejemplo tu viste yo ayer cuando hace el mensaje que yo lo era un compromiso que tenía molestores para el servicio y lo otro no yo le dije bien en realidad cuando anden por este lado no pueden pasar de mi casa así todo se puede hacer si no alguna vez haces como un operativo o alguna otra cosa los puedo atender estando no hay problema después de bajarnos de un escenario con la llovita me quieren maquiar solo lo curas claro bien chiquilla cerremos con una palabra de la experiencia de haber hecho este operativo solidario ya sabemos que estamos con mascarilla y todo pero ese es el trabajo en terreno de una organización que renace para poder ayudar a la gente intenso la verdad es que pensamos que íbamos a terminar al mediodía porque a todo esto empezamos muy temprano nos levantamos temprano pensamos que al mediodía iba a estar listo pero no y ya ven la hora a que hora es ella y aún recién estamos terminando afinando detalles pero con todo el calor fue intenso fue un diablo trabajamos y se nota la ropa se nota pero lindas vidas si 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 ahora si 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 ¿O qué es ayudar a la gente? Así es, pues con algunos problemas de por medio, pero bien, y bonita iniciativa sobre todo tuya y de Giovanna, que son los que han estado más en contacto con Estelite y Jesús. Así que bien, quedó muy linda la casa. Total, un cambio al mil por ciento. Así que después de la edición se va a ver el antes y el después, pero bien, salió todo muy bonito y aunque es una labor cansadora, como decía la Yoy todo el día, pero se logró el objetivo principal. Vamos para adentro y para el cierre final. ¿No, chiquillos? Cerremos la grabación. Misión cumplida, misión cumplida. ¡Contento! ¡Contento! Oye, pero igual chicos, nos faltan todavía algunas cositas que esperamos que ustedes nos puedan ayudar, tenemos algunos enchufes, algunos enchufes todavía que arreglar. Algunas tornillas que arreglar. Y todas las cosas que nos quieran operar, felices, felices que lo puedan hacer. Esto es lo que hemos logrado y esto es lo que nos propusimos. Damos gracias a Oasis 21 que está con todas las pilas y felices. Felices que nos vamos a conseguir. Va a seguir, va a seguir esto, va a seguir. Va a seguir. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!